¡Hey! ¿Qué onda, amiguitos y ternas? ¿Cómo están? Yo soy Vale, Cana, Vale Bigotes y bienvenidos de nuevo a este canal. Si es la primera vez que te suscribes, entonces te recomiendo altamente que... Si es la primera vez que te suscribes... Si es la primera vez que nos ves, te recomiendo altamente que te suscribas picando el botón rojo que aparece ahí abajo que dice suscríbete y si ya estás suscrito, ahora sí, pica la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un video nuevo y así. El día de hoy, como dice el título del video, les vengo a contar mi experiencia traumática de cuando casi me secuestran en Corea del Sur por bruta. No es otra la palabra, simplemente es por bruta. Y esta es la historia. Todo fue una tarde de abril, literalmente, cuando yo me encontraba con mi amiga paseando por las calles de Corea. No me pregunten el lugar de la calle o del lugar, pues, porque soy malísima para acordarme de los nombres y más si están en coreano. Pero bueno, el punto es que nosotras íbamos caminando así por la calle, específicamente por este lugar que está aquí la fotografía, íbamos platicando muy tranquilas, estábamos esperando a que diera una hora porque nos íbamos a reunir con una persona de allá de Corea. Ya estábamos perdiendo el tiempo en lo que nos reuníamos con esta niña. Total, nosotros íbamos caminando muy tranquilas por la vida y de repente nos asomamos como al balconcito, ¿no? Así, a este que ustedes están viendo aquí, para ver qué es lo que había abajo, porque nosotros escuchábamos como un poco de ruido. Nos asomamos y no había nada. De repente, cuando nos damos la media vuelta, aparecen dos coreanitas que se veían, pues, un poco... ñoñas. No quería usar esa palabra, pero esa es la palabra. Se veían un poco ñoñas. Traían las dos lentes, como con mucha ropa encima, como medio despeinadillas, como de esas típicas niñas de escuela que como son muy matadas y son del estereotipo de película hollywoodense de ñoñas. Así se veían, pero en coreanitas. Entonces ellas se acercan a nosotras y nos preguntan qué de dónde somos. En inglés, obviamente, porque si nos hubieran hablado en coreano, yo no hubiera entendido al menos. No sé si es mi amiga, pero yo no hubiera entendido nada. Bueno, yo pensé que, pues, era normal. Si ves a alguien que no tiene los ojos tan, tan, porque yo los tengo medio rasgados, tan rasgados como ellas, pues, es obvio que reciben muchos turistas y a lo mejor lo único que querían era platicar y ya, ¿no? O mejor simplemente quieren que les tomemos una foto. Yo qué sé. Pero nos preguntaron qué de dónde éramos. Nosotros les dijimos muy amablemente que éramos mexicanas. Ellas se emocionaron mucho y dijeron, ¡Oh, México! ¡Oh, cool! ¡Oh, nice! ¡Balala! Y en eso sacan su celular. Yo dije, efectivamente, nos van a pedir una foto, cosa que se las tomemos, ¿no? Pero no. Nos dicen, ¡ay, pues, fíjense que nosotras somos estudiantes y tenemos una clase, turismo extranjero, una cosa así! Entonces, casualmente, nosotros ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a tener como una ceremonia en la que ustedes se pueden vestir con el hanbok, que es este, es el traje típico, tradicional de Corea del Sur. Y comen la comida tradicional. Es como un ritual del Día de Muertos. Este, si ustedes quieren conocerlos sin ningún compromiso, nosotros nos acompañan a la universidad y nosotros les mostramos qué es lo que hacemos, ¿no? Yo volteé a ver a mi amiga, porque ella ya había estado dos veces antes en Corea. Yo era la primera vez que estaba en Corea y, pues, yo no sé por qué. No podría desconfiar de dos coreanitas que se veían bastante ñoñas. Entonces, yo la volteé a ver y le dije, pues, no sé tú. Y ella dijo, ella les preguntó de qué universidad era y ellas le dijeron la universidad y yo claramente entendí, ah, sí sé cuál es. Entonces, yo dije, ah, pues, no hay problema. Para esto, las coreanitas dijeron que no nos íbamos a tardar más de media hora en hacer todo eso porque nosotros les dijimos, oye, pero es que nosotros tenemos un compromiso a esta hora y que no sé qué, tenemos que estar ahí súper puntuales, bla, bla, bla. Sí, no hay ningún problema, no nos vamos a tardar más de media hora, nosotros simplemente queremos mostrarles nuestras tradiciones y ya, eso es todo. Entonces, nos dijimos, bueno, está bien. Como les digo, las coreanitas, pues, no hablaban español, solamente hablaban inglés y coreano, pero nosotros no hablábamos coreano, solamente hablábamos inglés. Cuando nos vamos dando cuenta, ellas nos guían así, caminando, a el metro y dijimos, ok. Entonces, yo le dije a ella, ¿a dónde vamos? Y dijo, a su universidad. Yo le pregunté a mi amiga que dónde íbamos, me dijo, a la universidad de ellas y yo, ah, ok. Para esto, pues, yo iba así como un poco dudosa de la vida porque yo no conocía Corea. Entonces, estaba como muy nerviosa y ansiosa. Imagínense, yo una persona ansiosa subiéndose a un vagón donde dije, bueno, ¿qué me puede pasar en un vagón de un metro donde hay chingos de gente? No me puede pasar nada, ¿no? Absolutamente nada porque hay mucha gente viendo y además son coreanos. Los coreanos no secuestran gente, por Dios. Eso es lo que yo pensaba. El punto es que mientras íbamos en el metro, pasábamos muchas, muchas estaciones. Ya llevábamos como 15 minutos en el metro entonces yo le pregunté a mi amiga, oye, ¿sí sabes a dónde vamos, verdad? Y me dice, no. Y yo así de, como de que no, yo entendí que sí, no. Yo te dije que no sabía a dónde íbamos. Me contestaría, muy molesta. Y yo, yo en mi cabeza empecé a estresarme mucho porque dije, no sabía a dónde vamos. Ella, que es la que se conoce de Corea, yo menos a dónde vamos porque soy una persona súper despistada, súper cero ubicada y aparte estoy en un lugar donde no conozco nada ni nada de nada y estoy con dos coreanitas que, pues, no sé qué quieren de nosotras. Entonces yo le dije a mi novio, valiendo de madres la diferencia de horario, le dije, ¿sabes qué? Te voy a mandar mi ubicación en tiempo real. Si me dejo de mover durante mucho tiempo, llames a la policía. O sea, yo no sabía cómo iba a llamar a la policía si él estaba aquí en México y él estaba en Corea. Pero yo pensé que eso iba a funcionar, ¿no? Discúlpame, a ver si soy un poco tonta. X. El punto es que más nos alejábamos de donde estábamos, más pasaba el tiempo y mientras más iban platicando las coñetas con nosotros nos preguntaban cosas muy extrañas como si, por ejemplo, nos gustaban los bebés. Ahí fue cuando yo me empecé a preocupar. Dije, valiendo madres, ¿qué tal y estas viejas hacen trata de blancas y nos violan? Bueno, no ellas, ¿verdad? Nos llevan a que nos violen para embarazarnos y vender a los bebés o qué tal y nos quieren embarcar con adoptar a un bebé y nosotras ni somos de aquí, ni vivimos aquí, ni nada. Dije, se me hace muy raro que alguien nos pregunte tan insistentemente porque no fue una vez. Fueron como diez veces que nos preguntaban Oh, ¿no te gusta bebés? Ah, ¿qué es bebés? I'm a bebés, I'm a bebés, I'm a bebés, I'm a bebés. Y yo así de Bebés, ¿por qué preguntaban tanto sobre los bebés? Entonces yo volteaba con una amiga y él le hablaba en español y le decía, güey, ¿qué está pasando? Y me decía, no sé, no sé qué está pasando. Y yo así de puta madre, ¿dónde vamos? Pues no lo sé, no sabíamos absolutamente nada y esas coreanas nos dejaban de preguntarnos si nos gustaban los bebés. Cuando llegamos a la última estación a la que teníamos que llegar para su universidad, pues en Corea las universidades son muy, muy grandes. Muy, de verdad, muy, muy grandes. Y cuando nos bajamos de esa estación del metro dijimos, fuck, yo no veo ningún edificio lo suficientemente grande como para que parezca universidad. ¿Qué vamos a hacer? Algo que yo le dije, ¿sabes qué? O sea, es que, o sea, háganme el favor. Nosotras ya íbamos nerviosas, íbamos espantadas. Estas coreanas no dejaban de preguntarnos por los bebés. Mi amiga y yo no sabíamos dónde estábamos ni a dónde íbamos y ni así éramos capaces de abrir los chicos y decir, ¿saben qué? Siempre no lo siento. Adiós, no. Simplemente seguíamos detrás de las coreanas así, siguiéndolas como tontas, ¿no? Total que ellas seguían preguntando que los bebés y decían, ay, es que en nuestra universidad hay muchos bebés. Y yo, ¿qué? O sea, ¿qué pedo? O sea, no entiendo qué está pasando aquí. Para el colmo de todos los males, cuando íbamos caminando por la calle no había mucha gente y no había muchos locales abiertos. Tampoco es como que se viera un lugar feo. No, la verdad no. Pero estaba muy extraño que estaba muy solo todo. Cuando por fin llegamos a su universidad descubrimos que no era una universidad como tal, sino que era una pequeña facultad. Y allá, facultad muy extraña porque era un edificio chiquito, bastante oscuro por dentro, donde había chingos de miles de carriolas de bebés estacionadas dentro como del vacío principal. No se veía ni una sola alma y no se escuchaba nada de ruido. Nada. Mi amiga y yo solamente volteábamos a vernos con cara de en qué momento corremos, pero no corríamos ni decíamos nada. Simplemente seguíamos entrando y cuando nos metemos a la facultad con ellas, pues nos teníamos que quitar los zapatitos y todo eso. Nos meten a un cuarto grande donde había otras dos personas en el suelo como hablando y ya. y otras mesitas en el suelo, ¿no? Y eso es todo lo que había. Nos hicieron llenar unos papeles con nuestro nombre, nuestros datos. Y yo dije, valiendo mal, les van a pedir una recompensa por nuestro secuestro. Entonces empezamos a escribir datos falsos, la verdad. Disculpen, coreanitas si están viendo esto. Pero escribimos todo falso, así como, ok, ajá, no esto, ajá, no les voy a poner realmente ni dónde nos estamos esperando, ni nada, porque qué miedo. Pero seguíamos ahí. Total que nos dicen, ay, ya casi empieza la ceremonia, venga, les voy a enseñar cómo rezar. Y las dos, wow, wow, wow. ¿Qué? Sí, es que el rezo que les tengo que mostrar, que se paran y se sientan y que abren los brazos y los cierran y se agachan y se vuelven a parar y luego inclinación. No, no recuerdo tal cual como eran los rezos, pero teníamos que rezar. Ajá. Dijimos, ok, a lo mejor es parte de, o sea, ya todos ansiosos y nerviosos, pero tal vez es parte de la experiencia de conocer sus tradiciones, tal vez es solo eso, ¿no? Cortea, nos dicen, pasen por favor a este cuarto, pasen, pasen, pero nos llevaban casi, casi que así, aventándonos, así de pasen, pasen. En ese momento yo dije, ya valimos madre, nos van a meter aquí, nos van a encerrar y nos van a secuestrar para siempre y ahora peor tantito porque, porque pues, ni sabemos dónde estamos y les dimos datos falsos y ahora ni siquiera van a poder pedir una recompensa real por nosotros. Súper raro. Nos metieron a un cuarto que era muy chiquito, donde había otras dos mujeres y atrás nos metieron y nos dijeron, oh, oh, would you take off your clothes? Y nosotros así de, o sea, ¿cómo? O sea, ¿quiere que nos desnudemos aquí? No digo, son puras mujeres, pero igual las mujeres también pueden ser malas y malditas y también pueden violar. Sí, 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 que sí, que sí, que sí, que sí. Entonces yo fue así de, ok, y nada más nos volteábamos a ver mi amiga y yo así como de, güey, es neta que nos están pidiendo que nos quitemos la ropa, ¿qué vamos a hacer, chinga? Sí, 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 gloves, gloves, es que no sé qué y nos mostraban los handbooks, ¿no? Así de que para ponerse el handbook, para ponerse el handbook y así de, güey, pues se pueden salir y nosotras nos podemos vestir solas, ¿no? Pero no, ellas insistieron y pues nos estábamos quitando así la ropa como, o sea, súper pendejas, neta, nos quitábamos la ropa así como poco a poquito y ya nos ponían rápido la ropa, ¿no? Así como, sí, es rápido, rápido. Total, nos terminaron de poner la ropa ellas y decían, oh, don't worry, leave your things here, don't worry, no sé qué, eso así de que, ok, nuestras bolsas, nuestras compras, todo ahí, ¿no? Nosotros lo dejamos, dijimos, puta madre, y ahora ya no tenemos comunicación, estamos bien pendejas, que no sé qué. Al momento que vamos a salir del cuartito donde nos estaban vistiendo, entra otra chica, que por cierto, nos hicimos amigas, porque pues sí, también era otra latina y ella nos dice, no sé qué está pasando, me trajo esta coreanita, o sea, otra coreana y yo así de, puta, si es una trata de blanca, nos vamos a morir aquí, pero bueno, entonces la otra amiga estaba también súper preocupada, decía yo no sé qué estoy haciendo aquí, no sé cómo llegué, yo traté de decirle mil veces que pues no podía, pero ella me jalaba y me jalaba y me trajo aquí como que a la fuerza y ahora están bien ustedes y yo así de, sí, estamos bien, y dice, ay no, que no sé qué, luego nos regañaron las coreanitas porque estábamos hablando entre nosotras y dijimos, ya venimos madre y luego de esas saloncitas nos llevaron a otro saloncito, nos hicieron rezar, o sea, real nos hicieron rezar, o sea, sentarnos, hacer la ceremonia, era como una ceremonia de muertos, pero ellos nos hicieron rezar en los hammocks sin comunicación, no podíamos hablar, no podíamos reírnos, no podíamos ni voltearnos a ver, teníamos que hacerlo todo así como en ritual satánico, hagan de cuenta, cuando por fin terminó que estábamos todas bien cansadas porque, uff, vaya que si sus rasgos tradicionales son cansados, nos dejaron salir de ahí, hablamos entre nosotras y nos dijeron, nos dijimos así de que, ok, estamos bien, vamos por nuestras cosas, hay que cambiarnos rápido, que no sé qué, nos cambiamos rápido, agarramos nuestras cosas y ya íbamos a ir cuando de repente nos separan otra vez, nos separan a nuestra nueva amiga, nos separan a nosotras dos, nos sentaron en el sol en la mesita, nos platicaron más sobre sus costumbres, nos dieron de comer, esta comida que por cierto se veía bastante rica y estaba bastante rica, que a lo mejor podía haber traído veneno y aún así nosotras íbamos bien pendejas comiéndonosla, pero bueno, para esto ya llevábamos dos horas, de la media hora que solamente íbamos a estar ahí, ok, y nosotros ya estábamos preocupados porque ya íbamos bastante tarde. Al final de todos los rezos, de que nos prestaron de handbook, de que nos dieron de comer y que nosotras ya queríamos irnos, nos dicen, bueno, entonces queremos una donación, yo el real no llevaba nada de efectivo en mi cartera, apenas iba en el cajero cuando nos llevaron y nos dieron un sobre, se quedaron viéndonos como esperando a ver a qué les dábamos el dinero y nosotros así de, fuck, ¿qué hacemos? o sea, no tenemos tanto dinero y así, nos dijeron que era sin compromiso, nosotros pensamos que nos iban a secuestrar y mira qué pasó y todo eso, al final hicimos como mil wones nada más, que era súper poquito para ellas, la neta, como que se molestaron y nos dejaron ir así como hacia Dios porque incluso según ellas súper amables, nos fueron a dejar otra vez a la estación del metro donde llegamos, pero ya ni nos hablaban ni nos hacían la plática ni nada y fue súper incómodo, lo que resultó es que estas niñas iban a la facultad pero esa facultad era manejada por personas que habían estado en la guerra anteriormente, tanto mujeres como hombres que se vivían en diferentes rubros de la guerra, entonces como ya eran muchos veteranos y retirados pues ya no tenían trabajo y tenían que vivir de algo y lo que ellas hacían era llevar a gente sobre todo turista y más que nada latinos porque cuando ya nos íbamos a ir llegaron muchísimas más latinas y sobre todo mujeres que aparentemente somos latinas un poco estúpidas todas llegaban espantadas se los juro todas, todas llegaban espantadas que solamente llegaban a la gente para enseñarles tradiciones y al final decir como bueno ya fuimos buenas personas con ustedes cáiganle con el voluntariado ¿no? ahora lo que voy con esto es que obviamente no me secuestraron aquí estoy, estoy viva no pidieron ningún rescate por mí ni nada de eso pero no fui gracioso o sea me pongo a pensarlo mucho y digo fuimos muy estúpidas una al haber aceptado haber ido con dos desconocidas a un lugar donde nosotras no teníamos ni idea dónde eran dos fuimos más estúpidas todavía en haber estado tan nerviosas y espantadas y no haber sabido decir ¿saben qué? siempre no y tres si estamos muy espantadas y no sabes decir que no pues mínimo a veces desde un principio no solamente a tu novio porque mi novio para tu colmo de mal se quedó dormido por la diferencia de horarios sino realmente avisarlo a la gente sabes que está pasando esto voy a ir aquí y aquí y aquí pero si pasa cualquier cosa y tal informarte de los nombres tomarle foto a los lugares donde estás y tal porque saben que es muy peligroso y finalmente pues si tiene todas estas señales estos focos rojos no acepten ir a ningún lugar ya sea en Corea en Japón en Londres en China en Australia en África no acepten el que no haya tanto índice de delincuencia o tanto índice de secuestro como aquí en México por ejemplo o en Estados Unidos no significa que allá no haya gente mala si el que no nos haya tocado gente mala a nosotros no significa que no haya gente mala entonces les digo vimos muchísimas latinas que llegaban después que nosotras todas traían la misma cara de espantadas todas salían con la misma cara de espantadas todas se veían que no sabían a qué iban y obviamente porque pues lo que los coreanitas querían era dinero querían dinero para para que comer y no sé qué querían ellos comprar cosas pero si estás espantado no aceptes y ya punto una experiencia que sí queda como un recuerdo cagado para nosotras y al mismo tiempo como amargo para nuestra familia porque cuando yo les dije a mis papás y a mi novio les dio el infarto pero es algo que obviamente yo aprendí que jamás voy a volver a repetir entonces pues esa es mi historia de cuando casi nos secuestran por pendejas y tontas en Corea del Sur no repita los mismos errores que su tía Valeria y pues nada les dejo mi Instagram para que me sigan yo soy Val los quiero mucho les mando un beso y nos vemos en el próximo video adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!